Amigos de MBS Televisión y Reacción en Cadena, que gusto saludarles desde la cancha del Estadio Azteca en donde esta noche el América se convirtió una vez más en el mandón del fútbol mexicano en el más grande, en el papá de los pollitos como dirían algunos hoy el América levantó dos títulos al 2x1, la 15 y el campeón de campeones que lo convierte en el mejor equipo del fútbol mexicano hoy con gol de penal de Henry Martin doblegó a Cruz Azul pero también hoy tuvimos en este estadio al naciente ídolo, al naciente ícono del americanismo el mismo hombre que retiró de la selección mexicana de fútbol el mismo hombre que ya tiene dos campeonatos más oficiales que Memo Ochoa en el América y me refiero a Luis Ángel Malagón que fue clave en el accionar del América para evitar que su meta cayera esta noche aquí en el Coloso de Santa Úrsula un 26 de mayo que no olvidará el americanismo como hace 11 años hoy casi casi se repitió la historia pero el América tuvo pulso de campeón oficio de campeón con un entrenador como André Yardiné que hace justo un año no era la opción uno y que era Diego Alonso y que eran más y más y más y el brasileño con su medalla de oro que llegó por la puerta de atrás al fútbol mexicano vía Atlético de San Luis hoy se conforma y se confirma como uno de los más ganadores en el América con tres campeonatos, dos de liga y un campeón de campeones entrando a la historia del club de fútbol América se cierra una gran temporada para el América no solo en la liguilla sino en el campeonato regular en donde dominó, en donde por momentos le quedó chica la liga y lo demostró hoy su gente, estos sesenta y tantos mil aficionados fueron factor para impulsar al América para que esta América nunca perdiera el talante de campeón hoy el América se avecina a un equipo de época si le saben dar continuidad dicen algunos, imagínense, hay un team Baños y un team González Iñárritu si se llevaran bien, lo que dominaría más el América en el fútbol mexicano y de Cruz Azul, qué decir cierran de manera agridulce pero tengo la plena seguridad de que si sigue el proyecto vía Alonso, vía Anselmi este equipo tarde que temprano levantará la ansiada décima estrella el décimo campeonato porque hoy que le faltó ese hombre de los 11 millones de dólares el Toro Fernández que estuvo lesionado le faltó gol al América saludos amigos de MBS Televisión y Reacción de Cadena el América levanta la 15 y se convierte y confirma una vez más que es el más grande del fútbol mexicano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!